Yo no sé si tengo ganas de mirarte Porque duele solamente repensarte Tengo miedo de buscar y no encontrarte Crecarte y aguantarte Y tú ya no pude amarte Yo no sé si tu mente me diga cuentos Porque a mí me quedo un poco de uno de ellos Y eso es todo mayor con cara de tu cuello Eso no lo pone al tiempo Eso no lo pone al tiempo No es que te extrañe Solo es curiosidad saber qué estás haciendo Si alguna vez te has preguntado lo que siento No te preocupes que yo nada estoy viendo No es que te extrañes Pero es que tengo miedo Que pasé los años Y no te digan que ya me tenía el pasado Si fuiste a frente y callado Fue porque también a ti Alguien te hizo daño No es que te extrañe No es que te extrañe Si alguna vez te has preguntado lo que siento No te preocupes que yo nada estoy viendo No es que te extrañes Pero es que tengo miedo que pasé los años Y no te digan que ya me tenía el pasado Si fuiste a frente y callado Fue porque también a ti También a ti No es que te extrañe Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ya no quiero más cruzarte, no Aunque memoria es mejor que no Son tantas y tantas preguntas sin respuesta Tantas y tantas noches no entiendan Y aunque mucho ya nada me estoy pidiendo Todavía te escucho, ya no me voy a ir moviendo Corriéndole a un pasado hasta un sentido tan variado Y es triste decir que ha pasado cinco años Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh